artillería para terminar. Y ya hemos hecho una horita. 50 cosas sobre mí. No hay tantas cosas que saber sobre mí. No hay tanto. Vale, vamos a ver si podemos ganar la última, por lo menos. Qué pesadilla el ventilador, de verdad, eh. Es que si no también te mueres. Va a pasar el bus. Toma, he conseguido cerrar algo la ventana. Vale, ¿cómo conseguir tiro de Conqueror con una GW100? Fácil. Vamos para arriba. Sí, el traquetio continuo es el ventilador, sí. Sí que es el ventilador. Vamos a ver. Vamos a parar aquí. Yo el primer tiro siempre lo suelo hacer por aquí. Así que qué tal si pego un tirín. A lo mejor hasta hay suerte y todo. No. No ha habido suerte. La gente se empieza a suicidar. ¿Cómo te mata un batallet que está aquí arriba? Podrían matar a ese 50M ya, la verdad. Gracias. Vale. Vamos a ver. Parece que ese 17 se siente poderoso. Vamos a cerrar. Voy a tener que disparar sin cerrarle. No, tráquealo, hostia, tráquealo. Oh, que quiere volver a asomar. Va muy bien. No, va fatal. Va de culo. Va de culo. Va de culo. Va de culo. Vale. Vamos a ver. Y ahora hemos conseguido un tiro más o menos. ¿Eh? Más o menos. Más o menos. Espérate que el D30 quiere pasar. No, el Leopard no se va a tirar. Suerte sí que mete. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Perfecto. Pa' abajo tú también. ¿Hola? ¿Por qué se queda en la montaña? Joder. Últimamente las Artis me están yendo donde yo me sé. Espero T54, tío, haberte tirado con el Leopard. Joder. A ver, E4, no hagas el tonto. E4 no. E4 no. E4 no. No es buena idea, E4. Déjalo. Y te lo estaba diciendo, eh. Me gusta ese tiro, ¿ves? Ese tiro sí. Ese sí que ha molado. 700 al uno, 500 al otro. No está nada malo. 1600, 1000. Vale. Vamos a... No, así. Porque el FV... Es que es muy complicado el FV. Oh, venga. Pero si le ha caído al lado. Si le ha caído al lado, tú. ¿Cuánta gente queda aquí? El E4. Y el FV, vale. Que ha tardado en aparecer mil años. Vale. Pues vamos a intentar matar... A ese. Que ha, un saltado. Vale. Basta venerte. Vale. Es reúpt. Cáca. Vale. 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 vale mira como corren mira como corren no no hombre un grille 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 oh dios he volado oh 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 no, oh oh, ojo Ay... hoy hostia que risa hala, y le ahi fallao Ahora hay que disparar ahí por disparar, digo yo. Lógicamente, ya no estaba. Hostia, tú, cómo he cazado a ese. Vale, a ver. Uh, esa se la he tenido que comer. Pues no. Mío. Vale, vamos. Ahí está. Estoy cargando. Vale. Vale. Pues hay otro más. Otro disparo épico. Ay, madre mía. A ver. Yo creo que es un buen final, sinceramente. Al final que han sido. Me sacaba la maestría. Al Atena 22 le entró muy bien. 1500 al grille. 300 al T30. 500 al XS7. 62 al FV. 3000 de año y la maestría. Oye, no está mal. Venga, vamos a jugar el 2.